Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de COVAJAS GAMER Que tal, como estáis Hoy os traigo un video sobre teorías, especulaciones, la vida de Animal Crossing Lo que nos alimenta, por favor, que actualización, Dios mio Bueno, el caso es que hoy recientemente ha publicado hace escaso una hora creo Animal Crossing Pocket Camp, su actualización de julio Y hay algo que me ha resultado un poco chopechoso, sabes Chopechoso con respecto a lo que pueda haber para Animal Crossing New Horizon Entonces yo me pregunto si en Pocket Camp hay todo esto Hmm, podría ser que haya algo Un pequeño guiño, un pequeño spoiler a New Horizon Así que vamos a verlo porque hay cosas que me resultan muy curiosas y muy familiares Y pienso que aquí hay algo que no estamos viendo Así que os voy a enseñar la imagen promocional Y vais a sacar vosotros las conclusiones Mirad, esta es la imagen que ha sacado Pocket Camp Cuenta oficial Pocket Camp Y hablan pues de que ya está julio aquí Y que viene todo esto, por cierto Pocket Camp es un juegazo, es verdad que todo esto no lo dan gratis La mayoría de las cosas son de pago Pero mira, si hay una suscripción de pago de Animal Crossing New Horizon Para tener todo esto, todos los meses Yo me apunto El caso es que ¿Veis aquí a alguien? ¿Alguien aquí? Se me ha ido ahí Capitán, ¿qué hace Capitán en Pocket Camp? Me hace sospechoso, me hace pensar Que si Capitán llega en julio en Pocket Camp Puede ser un guiño a Animal Crossing New Horizon De cara a una posible actualización ¿Por qué? Porque esta imagen está plagada de objetos de New Horizon en Pocket Camp Y es como Vale Pero ¿Eso qué significa? Pues mirad ¿Veis todos estos objetos que hay aquí? Hay como una especie De objetos temáticas De plantas De biodiversidad Ya sabemos que a Animal Crossing le gustan los eventos así Que son como muy naturales Muy De Relacionados con el medio ambiente, etc Y tenemos aquí un montón de objetos Que están en New Horizon Como por ejemplo Las plantitas estas de aquí Tenemos por ejemplo Aquí he visto yo otra maceta Por aquí Esta está en Animal Crossing New Horizon Había visto alguna más Y bueno Pues parece que hay como un catálogo de productos Del Pocket Camp Que parece que va a ir muy enfocado a eso Y me pregunto si podría ser posible Igual que han implementado objetos De New Horizon En Pocket Camp En Julio podría pasar al revés ¿Vale? Porque por ejemplo Como vecino Llega Fauno Y es que la casa de Fauno Es exactamente igual A la casa de New Horizon O sea que No me resultaría Tan tan raro Que realmente Esto pudiera pasar Hay objetos que creo Que no van a llegar Ni de Blast Como por ejemplo Todas las furgonetas Esto no es dentro De la temática De New Horizon Pero por ejemplo Tenemos aquí cosas Que sí que podrían encajar Como nuevos peinados Imaginaros estos peinados Veraniegos Para Animal Crossing New Horizon La verdad es que Molaría un montón Porque la última actualización De peinados Si no me equivoco Fue para hace 6 meses Para febrero o enero De este año Y bueno Pues la verdad Que un toque Así con unas gafas O algo así Podría ser posible Que llegara a New Horizon Pero bueno Más cositas que tenemos Por aquí Que están en New Horizon Ya como por ejemplo Veis esta arginalda De aquí Esta arginalda Es nueva De este mes de julio Que está disponible En Pocket Camp Y nosotros la tuvimos En febrero Con el evento De carnaval Por lo tanto También creo Que haya posibilidades De que Otros objetos Que estamos viendo aquí O muy similares Aparezcan en New Horizon Ten en cuenta Que esto no es La primera vez Que pasa Para la actualización De Halloween Ya vimos Que había objetos Del Pocket Camp Que se habían importado Al New Horizon Por lo tanto No sería la primera vez Que pasa todo esto Así que Podría ser Mirad También veo por aquí Estos salvavidas Que molerían un montón Que llegara La personalización De salvavidas O algo más O sea Yo creo que realmente Se está cociendo Una buena actualización De New Horizon Pero bueno Por lo que yo he estado leyendo No hay actualización De New Horizon Porque Debido a la situación global Que hemos sufrido Ha habido muchísimos retrasos En Digamos Las upgrades Las actualizaciones Y las novedades O sea que Realmente Si que está pensado Que pasen Todas estas cosas Pero debido a problemas De desarrollo No se puede Y me dicen Si pero Porque Pocket Camp Recibe todo esto Y Animal Crossing No Eso es otro tema Aparte Pocket Camp Lo desarrolla Nintendo Con otra empresa Y New Horizon Lo desarrolla Enteramente Nintendo Así que Por ello La estrategia Digamos De marketing De activación De productos Es totalmente Diferente En New Horizon Que en Pocket Camp Pero Tienen muchas cosas En común Y al lío Capitán Capitán llega en julio En Animal Crossing Pocket Camp ¿Por qué Si llega en julio En Pocket Camp No iba a llegar En New Horizon? Esto es un guiño Claramente Y me juego La cabeza De cobaya Que en julio La primera ola Va a ser La llegada De capitán No esperéis A la cafetería De Fígaro Por dios Que luego Llegan las decepciones Y lloramos todos Por twitter Mi apuesta Es que La ola 1 Que será anunciada A mediados de julio Será Capitán Va a llegar A la isla Seguro De hecho Ya vimos Que en el código Del juego Se estaba preparando Ya la isla Como para una Ampliación En el lado sur De la isla Donde se encuentra Nuestro muelle Entonces ¿Cuándo va a llegar? Pues Yo os digo Que esta semana No Hoy tienen Evento de Smash Bros Con un nuevo jugador Acaba de ser Lanzamiento de Mario Golf Tenemos el lanzamiento De Zelda Así que O es antes Del lanzamiento De Zelda Vale En plan Una semana antes O es una semana Después Durante la semana Del lanzamiento De Zelda Que es el 16 No va a llegar También os digo Que puede ser Que con el lanzamiento De Zelda Llegue La famosa Colaboración De De Zelda A New Horizon Que tampoco Me extrañaría Que eso Llegará a suceder Por ello Que lo anunciaran Justo después Del lanzamiento De Zelda Mi teoría Es que no va a llegar Hasta mediados De julio Y no lo sé Ojalá Me equivoco Y realmente Tengamos Una actualización Pronto Pero Por lo que he estado Leyendo Hay leakers Ya sabéis Que bueno Hay que fiarse Así de los leakers Que dicen Que Animal Crossing New Horizon Está sufriendo Muchos retrasos Debido a la pandemia Así que bueno Quería traeros Esta novedad De Pocket Camp Y de Capitán Porque realmente Pienso que Capitán va a llegar Y esto es un guiño No es una actualización Obviamente Pero Si en Julio llega Pocket Camp En En A New Horizon Va a llegar seguro Porque muchos eventos Los tienen en común O sea Evento Halloween Evento Carnaval Hay muchos eventos En común Entre ambos juegos Y sería tontería Que realmente Sería Hacer enfadar Al público Que Capitán Llegara A Pocket Camp Y no llegara A New Horizon Sería como Para matarles Pero bueno Seguiremos teniendo Crossing Paciencia Ya lo sabéis Creo que es un juego New Horizon Que ahora mismo Está en un bypass Muy muy importante Y que necesitamos Esa actualización Porque si no De aquí a unos meses No lo va a jugar Absolutamente nadie Así que bueno Espero que os haya gustado Quiero que me dejéis Vuestra opinión Sobre esta imagen Si habéis detectado Más cositas interesantes Y Decidme Que opináis Sobre lo que os he contado Bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy Sobre las novedades De Animal Crossing New Horizon Creo que merecía Una pequeña mención Porque todos los meses Vemos como Pocket Camp Trae cosas nuevas Y creo que este mes Es la primera vez Que Pocket Camp Nos va a hacer un spoiler De lo que se viene En julio En Animal Crossing New Horizon Hay que tener un poco Hay que tener un poco De paciencia Y seguir esperando A ver si Llegan la actualización Y las novedades A Animal Crossing New Horizon Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Que me dejéis un buen like Que os suscribáis Al canal que aparece Por aquí Y aquí más contenido interesante Nos vemos En un próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!